Muy bien, gracias. Buenas tardes y gracias por la invitación. Sí, mira, en la última edición, creo que fue el 2017, me estaba esperando estos últimos años, deseoso volver a participar en esa justa de la leyenda azul para tener ese trofeo en mis manos. En esta ocasión, pues, me toca otro compromiso de igual magnitud, ¿no? Porque es el campeonato mundial de peso completo del Consejo Mundial de Lucha Libre. Estoy muy ansioso, muy desesperado ya por estar allá. ¿El match de tu carrera, la lucha de tu carrera, la de este viernes? Sí, algunas veces por el escenario, por la actitud de lo que se está viendo, la más importante que ha tenido Coria en los últimos años, en su carrera, más que nada, ¿no? Yo creo que sin duda alguna es así la catalogo yo también. Gracias. Con todo el año tuviste la batalla del rey del inframundo, ahora es esta por el campeonato completo del Consejo Mundial. ¿Cómo es el balance, cuál es el balance, perdón, de Euphoria en este 2020, de acuerdo a lo que has conseguido? No, sin duda alguna, muy positivo, ¿no? Desgraciadamente por esto de la pandemia no se pudo hacer más extenso toda esta labor que hemos estado haciendo en este 2020, pero yo creo que lo que se ha demostrado en estas funciones, la puerta cerrada, en las funciones en vivo, se ha demostrado el avance que ha tenido Euphoria y como lo he venido diciendo, ¿no? Muchas veces de alguna tragedia sacamos cosas más positivas, importantes, en este caso para la carrera de Euphoria, se dio esa apertura que había en no poder ir o estar visitando diferentes compañeros que en su momento me enseñaron y que ahora me siguen enseñando. Y con el paro de actividades que tuvimos en las funciones de lucha fuera de la ciudad, incluso aquí mismo en la Ciudad de México, pues hubo esa oportunidad, ¿no? De estar con alguno de esos compañeros y sacarles un poquito más del cubo que tienen todavía, de que puedan seguir enseñando. Pude haber aprendido un poquito más de esto y lo he demostrado en estas últimas funciones que se han hecho y que el público principalmente lo ha recibido de una forma muy agradable, ¿no? Y beneficioso para ellos y para mí. Respecto a la lucha del próximo viernes, pero ¿ha pensado Euphoria realmente qué es lo que podría pasar con Euphoria después de esa lucha, sea cual sea el resultado? Si Euphoria gana, pues puede quedar inconforme, no puede quedar a gusto el último guerrero con ese triunfo. Si Euphoria pierde, igualmente no puede estar a lo mejor a gusto con la derrota. Y al final de cuentas siguen siendo campeones de tríos. ¿Puede llegar a lo mejor algún reto de apuestas de máscara contra Cabellera? ¿Ha pensado Euphoria en todas esas posibilidades? Sí, por supuesto que sí. Mira, indudablemente yo creo que ningún luchador se siente a gusto con un resultado adverso, ¿no? Perder una lucha, incluso una lucha de un martes, de un domingo, yo creo que ningún luchador está conforme, ¿no? Ahora, perder una lucha de campeonato en un evento como lo va a ser la leyenda azul y por un campeonato mundial completo, yo creo que a ninguno de los dos los dejaría satisfecho, ¿no? El ganar, pues claro que te deja toda la satisfacción, el saber que hiciste bien, que tu lucha fue mejor que la de tu rival y por lo tanto pudiste conseguir ese campeonato. Pero la verdad que yo he pensado mucho en esa pregunta que me haces y a mí en lo personal, en el día que mi máscara se apostara más contra mi parte, de mi parte no sería muy atractivo apostar así tan fácilmente mi máscara contra una cabellera. Pero si él se decide y quiere hacer este reto, pues también lo puedo, o sea, está en mis pensamientos también aceptarlo, ¿no? Porque soy un luchador que es algo que está muy dicho por todos, soy un hombre de retos. Todos somos hombres de retos, por eso estamos aquí, por eso estamos en la mejor empresa de lucha libre del Consejo Mundial. Y decir que no a un tipo de lucha de esas, pues es mejor retirarte y vete a tu casa, ¿no? Si no quieres salir lastimado. Yo creo que sería él el que tendría que hacer este reto y, pues, por supuesto que lo aceptaría con todo gusto. Muchas gracias. ¿Por extra a ti ganarle un paisano, ganarle al que, pues, por muchos años dijo que era el líder del grupo? Bueno, sin duda alguna, tiene un sabor muy especial, ¿no? Incluso, aunque no fuéramos, en este caso, somos compañeros del mismo grupo, aunque no lo hubiéramos sido, o que fuera de otra ciudad, de otra nacionalidad, incluso, ganarle a un luchador como el Último Guerrero, una lucha de campeonato, pues es increíble, ¿no? Y es este, un trofeo que yo creo que cualquier luchador espera poderlo lograr. Y este, este, el poderlo hacer yo me colocaría también en ese punto, ¿no? De a lo mejor estar en el mismo nivel que está él de cuanto a, a rivales, otro tipo de luchadores que quieran estar enfrentándole y arrebatarle lo que tiene. Y la segunda euforia sería, hace un momento le preguntábamos al Último Guerrero, la posibilidad de una reconciliación entre ustedes como compañeros, ¿tú crees que todavía se puede salvar esa relación profesional con el Último Guerrero, o esto ya no hay vuelta de hoja, ya es una rivalidad y así se queda? Pues es que, mira, en realidad, la rivalidad de parte de mi lado no empezó, ¿no? Entonces, yo como en su momento acepté la invitación con mucho gusto, con mucho cariño, con mucho deseo de sobresalir en esta tercia, acepté esa invitación de que él, él me hizo para formar este grupo de los Guerreros Laguneros, porque si nos acordamos bien, fuimos la primera generación de Guerreros Laguneros como tal, ¿no? Entonces, esto se ha dado por sus motivos, los cuales yo desconozco y hasta la fecha yo no tengo, o sea, no sé qué le hizo a él actuar de esa manera, ¿no? Y pues yo, ahora sí que nada más me dejé llevar y aproveché ese momento para hacer este reto y si él lo ve como una rivalidad, pues así va a quedar y si lo ve como que tiene en mí el aliado que él necesita o que quiere seguir teniendo a su lado, pues lo voy a aceptar también. Al final de cuentas, es algo, un grupo que a mí me ha dado muchas cosas positivas, me ha dado muchas satisfacciones, me ha beneficiado mucho y pues yo era, en mi mente nunca estuvo dejar de pertenecer, ¿no? Y al contrario, siempre estar viendo la manera de aportar, de estar un poquito más. Yo creo que eso es lo que en algún momento puede llegar a molestar a cierta gente de que tú quieres verte un poquito más, sobresalir y no quedarte ahí como a estar siempre de la mano, ¿no? Y estar siempre a las sombras, sino que querer sobresalir un poquito más. No sé si eso fue lo que le orilló a hacer este tipo de, o a tener este tipo de actitudes, pero como te digo, si él ve una posible reconciliación, pues lo podemos hacer. Es una amistad que es de muchos años, que venimos, nos conocemos de mucho tiempo atrás, entonces sí sería algo bueno, pero igual si es una rivalidad, pues afrontarla como tal, ¿no? Y que venga lo que venga y hasta donde toque. El detonante, tal vez para tu rivalidad con Último Guerrero, fue no participar en el aniversario, o sea, hubo ahí un truene, ¿te cansaste de vivir esperanzado a Último Guerrero? ¿Sentiste que faltó apoyo por parte de él como paisano, como lagunero? No, mira, esto es algo que tal vez en sus declaraciones lo ha querido, ¿cómo se dice? Modificar a su modo, ¿no? Este, esto se dio por el empujón, lo vieron todos por el empujón, por quererme quitar al rival, porque no es la primera vez, lo he dicho, lo dije a Ensemble, le informa. Bueno, recuerden, recuerden, la primera ocasión fue cuando Tónder y yo nos retamos una lucha de máscara contra máscara, ya estamos hablando de hace cuatro o cinco años, él estaba en Japón en Fantástica Manía, yo me quedé aquí en la Ciudad de México. Y luego viene la ocasión cuando otra Fantástica Manía, que él vuelve a ir a Japón, yo me quedo nuevamente aquí, tengo una rivalidad de luz, nos retamos máscara contra Cagliera, regresa él y se mete en esa rivalidad, y ahora volver a hacer esto, y después de, pues, se supone él viene de una enfermedad, ¿no? Y entonces dices, ¿tienes y quieres sobresalir a lo que nosotros estamos haciendo? Pues no, tampoco no está bien, ¿no? Y es porque, como voluntarios de la Ciudad de México, incluso unas estrictas reglas y unas normas que debíamos de seguir, de estar protegidos, de estar cuidándonos. Incluso yo fui a Torreón, estuve allá pensando en que podría ser un poquito más, evitar los contagios, ¿no? Y luego, a mí se me avisó que por estar allá, este, no iba a participar en mi casa y estar guardado y estar preparado. Y luego, este, darte cuenta que vas a estar en el aniversario, a disputar los campeonatos. Y que nada más bien, ahora, para hacer esto, yo estaba preparando un equipo y resulta que el señor, este, estuvo dando autógrafos, estuvo acciones, estuvo en temas de convivencias. Y, pues, la verdad que yo creo que a cualquiera de los cinco integrantes que estábamos en esa lucha, les causó molestia. O sea, yo fui el único que lo dije, y si se malinterpretó, y si se piensa que es por ese lado, pues está bien, yo lo dije y lo acepto, ¿no? Y no me voy a hacer para atrás. Así fueron las cosas. Y eso fue lo que detonó, este, esta rivalidad. El que él se quiso meter en el pique que yo tenía con Corastero. Bien, por último, ¿este viernes se gana o se pierde algo más que un campeonato? No, yo creo que, indudablemente, del resultado, este, el demostrar que, que, que no solamente al lado de Último Guerrero se puede llegar a ser un buen luchador, sino individualmente, y más enfrentándolo a él, y que la gente vea la capacidad de cada uno, yo creo que eso es lo que más va a importar en este tipo de luchas. Pues, indudablemente, que si llego a ganar ese campeonato, pues va a ser algo que detone más la carrera de Euphoria, ya lo dijo Alexis, no ponerte en la cúspide de los, de los campeones mundiales que ha tenido la historia de la lucha libre mexicana, al lado de Raíde de Jalisco, al lado de esos grandes luchadores. Sería algo que, que está en, en, en mis sueños desde un momento. Fíjate, cuando yo empecé a luchar, pesaba 60 kilos, nunca llegué a pensar que pudiera llegar a disputar un campeonato completo, ¿no? Pero, simplemente, este, con el trabajo y el esfuerzo, aquí estamos ahorita, y pues sería lo más, este, importante hasta ahorita en la carrera de Euphoria. Mira, yo creo que es muy diferente el de los hermanos Chávez y el de Euphoria. Yo creo que, si yo, este, decidiera, o se me diera la oportunidad de escoger, de tener algún compañero, me gustaría que fuera un luchador más fuerte, más agarrido, más, más del estilo de Euphoria, ¿no? Porque, pues los Chávez tienen un, un, un estilo ya muy marcado para ellos. El Terrible es un luchador que ha estado en varios, este, agrupaciones. El Terrible sería un buen, buen, buen aliado que me gustaría. Pero, la verdad, con los hermanos Chávez, les aceptaría el apoyo, les agradecería el apoyo, pero, en verdad, como hacer equipo, no, no me gustaría, no, no, no está como en mi estilo, ¿no? Gracias. Sí, que nos apoyen, que nos sigan, este, apoyando ahorita, que no podemos tenerlos aquí en, en, en la arena, que nos apoyen desde su casa, comprando la portita en Master Life, que, que, que nos apoyen de ese modo, porque la lucha libre, este, nosotros existimos gracias al público y queremos tener ese apoyo y, pues, de parte de nosotros, brindarles las mejores emociones, este, brindarles lo mejor de, de nuestro repertorio en cuanto a la lucha libre que, que nosotros podemos ofrecerles. Gracias. 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 Gracias.